El IBEX 35 se ha dejado este viernes un 0,29% hasta los 10.185 puntos. El selectivo ha caído un 1,9% en la semana en un contexto de máxima incertidumbre en Cataluña que ha provocado un fuerte éxodo empresarial en las últimas horas. Tras empresas como Sabadell o Dogui, Gas Natural también ha anunciado poco antes del cierre del mercado que trasladará su sede de Barcelona a Madrid. Así las cosas, Banco Sabadell ha sido el peor valor del selectivo con una caída del 1,89%. Le ha seguido Acciona con una caída del 1,87% y Técnicas Reunidas. Además, distinta suerte han corrido los bancos. Mientras Sabadell y CaixaBank han caído, Bank Inter ha cerrado prácticamente plano. BBVA ha subido un 0,5% y Bankia también ha cerrado con una subida del 1,4%. Además, en el lado de las ganancias, las subidas han estado lideradas por Amadeus con un alza del 1,9% seguido de Melia Hotels y Bankia. Como hemos dicho, que ha acabado la sesión con una subida del 1,4%. Además, fuera del selectivo, Dogui y ServicePoint también han sido noticia. Ambas compañías se han disparado un 7% y un 17% respectivamente después de conocerse que también planean su mudanza fuera de Cataluña. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!